Esta película quiero comentarles que en el 2019 había una película de zona y nunca haces la piedra, gusta y esto es para David, un ayito de favorito y vamos allá, chao ¿Y qué le pasó a Alba? No sé, se quedó allá porque aquí está con una de sus amigas, ella va mañana, ah, qué bueno Emilio, Diego, podemos ver, sí, va bonita, Emilio, Emilio, ¿por qué no le dices qué pasó? No, no se debe creer, no se debe creer que no existen, o se olvidan que casi los matan Sí, aún no recuerdo y eso fue muy aterrado A ver, ¿cómo vamos a la misera? Gracias por ver el video Esta tuta Emily me ha matado, espérate, ya llegaron. Ya, 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 ya. Buenas noches ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Y tú estás bien? ¿Quién asustó a él? Que tienen algo de problema Si cuando está parado Nunca se va a bajar cuando uno Indica Espera, ahorita se va a caer en T Dos, uno ¿Quién me puso una bomba ahí? Yo no Yo tampoco Oigan ¿Y este pelo? ¿No será tuyo? No ¿Está bien? No ¿Con Gabriel? No, lo tengo gris Es el negro ¿Negro? ¿No? ¿Ha regresado? ¿Sí? ¿Quién as regresas? ¿Vamos? ¿Qué he quedado? ¿Shh? ¿Por qué dejo? ¿No la dejo? Oye, Emily, me voy a comprar el desayuno, ¿bueno? Chao Ay, chicos ¡Ay, cuánto mola! ¿Pero cómo? ¡Si la hemos quemado! Espérate Creo que alguien la mejoró Otra vez, ¿alguien la invocó? Tienen que estar juntos Esta noche volverá otra vez Creo que a ti te asustó En la noche Seguro que tenemos que estar despiertos Despiertos todo el día Sí ¡Ay, tengo miedo, chicos! ¡Yo también! Tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Esto se los agarra! ¡Cómo me hizo otra vez! ¡Me agarró miedo! ¡No me ha estado! ¡Qué puso! ¡Esto de aquí! 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 ¡No quedó! ¡Por suerte tengo un fósforo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo quemas! Lo siento es que tenemos un fósforo ¡A�, ¿verdad! ¿Así la podemos quemar? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Hola, Adam! ¡Hola, Adam! ¡Me extrañaron! ¡No! 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 ¡Los niños! ¡Ah! 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 Abre la puerta Me está mordiendo ¿Todo bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el fósforo? ¡Lo dejé el tío en la cama! Los voy a matar Los voy a acuatizar Y los voy a acuatizar Ustedes ¡Ay, no, no, no! Los voy a acuatizar ¡Toma eso! ¡No estaba encendida! ¡Me quemó! ¡Ya estuve! ¡Está bien, chicos! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Vengan, vengan, chicos! ¡Que apagó! ¡No, no, no! ¿Por qué no me lo dijiste, Emily? Tenías miedo También ella apareció ¡Casi matan a nosotros! ¡Suscríbete! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡No necesitamos! ¡Sí! ¿Emily? ¿Qué? ¿Qué? Momo ya no está. ¡Corre! Hola, Juan Gabriel. ¡Alejate de nosotras! ¿Quién que me aleje? Nunca lo voy a dejar en paz. Nunca. Ah, 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 voy a llevar a uno para ecuatizarlo. ¡Alejate de nosotras! ¡Niños! Es la única forma de hacerlo. No quiero amarillo a mi niño. Te voy a matar. ¡Ay! 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 Piensa que eres muy, muy lista, ¿eh? Pero yo soy más lista. ¡Ah! ¡No los lastimen! ¡Los voy a lastimar! ¡Ay! 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 no lo voy a ecuatizar, lo prometo, mátala, por cierto momo, tu eres mala, mátala más, ¿están bien? sí, fin